No era mora la mexicana lo que se debía entre ellos. Brenda Zambrano versus Guti Carrera. La guerra ha empezado, mira. Miente y quien dice la verdad en este culebrón mexicano con colaboración peruano-ecuatoriana. Y es que después del sinnúmero de experiencias perturbadoras que ha revelado Brenda Zambrano durante su relación con Guti Carrera, la duda ha quedado sembrada. ¿Acaso el potro realmente repite patrones? Estas afirmaciones de la chica reality mexicana parece que nunca existieron para Guti porque el engreído de Edith Tapia está segurísimo que todo fue un chascarrillo creado por Brenda. No, eso no lo hizo, no le dio nunca la razón a Alejandra, como dices tú. Creo que eso no pasó, yo vi todas las declaraciones y yo después hablé con Brenda y le pregunté oye, ¿por qué haces eso? Y me dijo, pues no, es su negocio y ella vive de las redes sociales y no pasa nada y todo bien, inclusive hablamos después de eso y la mejor relación con ella. Existe una relación de respeto por la relación de cuatro años que tuvimos, pero más allá de eso, ella no ha vuelto a hablar después de esas declaraciones. ¡Casi le creemos! Si no fuera porque Brenda contó un episodio de la relación que nos trajo recuerdos y de ley que a la baigorria también. ¿Acaso no le recuerda el famoso audio que se hizo público protagonizado por el mismísimo Guti en plena relación tóxica con Alejandra? ¿Y por qué tienes que venir a tirar el celular, romper el celular, romperte las manos con sangre, limpiarlas en la pared? Y me la voy a seguir rompiendo, dice, cuando mueres el celular. ¡Gringa! ¡La cancha está servida! ¡Es tu momento! Ya salió también la ex a decir que yo tenía razón. Yo solamente le dejo todo en manos de Dios. Porque ni siquiera en el tema de manos de la justicia, porque ustedes saben que hay unos audios en donde cualquier persona que los escucha sabe que ahí hay un tema. No voy a mencionar puntos ni nada, pero ustedes saben que escuchar esos audios, que es manipulación. ¡Manipulación! Una palabra que quizás podría encajar con este otro episodio que contó Brenda. Sin embargo, Guti tiene otro concepto de la relación que vivió con la influencer mexicana. Hace unos meses nos decía con total seguridad que todo fue color de rosas y que Brenda era una pinocha por necesidad. ¡Escuchen! Yo me reí mucho a ella también y la gente se reía. A ver, es un show, es un show. La televisión y las redes sociales hoy en día, ustedes saben, a veces publicas cosas para tener más likes, más vistas y pues algunas personas viven de eso. Entonces, como te digo, yo lo platiqué con ella directamente y le dije, pues, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué declaras este tipo de cosas? Y al final, pues me dijo, no, esto es un show, es parte de ella y ya terminó, listo. No lo volví a hacer, no volví a hablar del tema y al contrario, yo tengo el mejor concepto de ella y ella es el mejor concepto de mí. O Guti es una víctima de difamación, o mi causa es un actorazo, o quizás la sembrano es la verdadera actriz en este acting a la mexicana. Será entonces que la vaigorria tiene en su cabecita grabada el perfil del que fuera su novio y con quien habría vivido episodios similares. Y si todo el mundo dice lo mismo, entonces, ¿quién es el loco? ¿Todo el mundo o la persona? O sea, eso es lo que yo digo, o sea, al final la chica también lo defendía porque era su novia y ahora sale a decir, sale a decir bastantes cosas. Entonces, cuando uno está enamorada a veces tapa cosas, ¿no? Dice que es actor, ¿no? Pues vamos a ver cuánto le dura su careta. Chequé en este episodio cuando Brenda y Guti convivían en uno de esos realities donde exponen sus personalidades. Ya me empiezo yo a admirar de lo tolerante que soy contigo. O sea, la verdad ya estoy preparado para toda la vida. ¿Simple coincidencia? ¿O es que Guti realmente tiene ese perfil? Ojo que nosotros solo nos preguntamos ante tanta coincidencia en imágenes. Pero según Alejandra, habla desde la experiencia. Nadie sabe lo que yo viví exactamente, solo lo viví yo y por algo yo decidí hacer esa de mal. Ahora, no me puedo confiar en la justicia porque muchas mujeres no podemos confiar en la justicia. Porque tienes que estar quemada, muerta, para que ahí recién comiencen a buscar al agresor. Lo que no nos deja de sorprender son las versiones totalmente opuestas de Guti comparadas con las de Brenda. Aquí una chiquita. Escuchemos al potro. Yo llegué hace siete años a México y empecé modelando, empecé tocando puertas, empecé haciendo castings desde las seis de la mañana, cinco de la mañana, cuatro de la mañana y haciendo filas de 700 personas para que solo quede uno. Yo he picado piedra, he trabajado duro y yo decidí emprender en otro lado, pero con responsabilidad, con trabajo, con estudio, con educación. Nadie en Perú lo duda Guti, pero en México Brenda lo pone en recontra duda. ¿Qué les podemos decir? Nosotros no somos jueces. Lo que sí suponemos es que apenas Guti salga de la casa de los famosos, tiene que poner orden, porque lo están dejando muy mal parado en la tierra de cantiflas. ¡Gracias!